¿Va a haber una hegemonía de China como país económicamente superior a los demás en términos de cantidad y cada vez más de calidad? ¿Va a haber un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, entre el dragón y el águila? ¿O por el contrario va a haber una tendencia a un entendimiento para garantizar la paz y hacer posible el progreso de la humanidad en su conjunto? Yo soy más partidario de la segunda tesis, es decir, que habrá entendimiento. ¿Y por qué habrá entendimiento? Primero porque ya hay simbiosis económica. Esa es la pregunta que ayer abordó el catedrático en su ponencia celebrada en el Hotel Bahía de la capital a la que acudieron muchas personas a las que el título de su intervención, China, tercer milenio, el dragón omnipotente, les había despertado curiosidad. Se trata de uno más de los cursos que el Centro Montañés diseña para los estudiosos de temas económicos y que según el propio Tamames ayudan y mucho a entender los problemas que vivimos en la actualidad dentro y fuera de nuestras fronteras. En su intervención destacó hitos como que en el año 2017 el PIB de China se equiparará al de los Estados Unidos, una tendencia que parece clara entre los economistas, pero lo que no es tan sabido es que años después, allá por el año 2030, China será tres veces el tamaño de Estados Unidos. Algo que a su entender no es una señal fatídica, puesto que estamos asistiendo a un despertar del país hacia el modelo democrático, lo que se traduce en un estado de normalización política debido en gran parte a la presión popular existente hoy en las calles. Todos estos rasgos de la omnipresente China podrán seguirse en la conferencia que emitirá esta casa el próximo sábado a partir de las cuatro y media de la tarde. Gracias por ver el video.